Música 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 La luna brilla en silencio Hoy siento que escalofrió Julio Botea no sepulió Muerto bueno y malvito estoy Quiero veros llorar en la noche Si no escuchas me puedes oír No quiero que me entieras en el pez semente yo Yo no quiero vivir otra vez No quiero que me entieras en el pez semente yo Yo no quiero vivir otra vez No quiero que me entieras en el pez semente yo No quiero que me entieras en el pez semente yo ¡Suscríbete al canal!